¿Alguna vez te has encontrado con alguien que evidentemente no sabe de lo que habla, pero que debate con muchísima fuerza y con muchísima convicción? Eso es un fenómeno psicológico que afecta gravemente nuestro desarrollo profesional y también afecta gravemente nuestra posibilidad para poder desarrollar nuestro potencial y poder tener éxito financiero. Este video será muy interesante, será de muchísimo aprendizaje y sobre todo será para crear conciencia. Así que quédate hasta el final y comenzamos. Como lo dije al principio, en ocasiones nos encontramos con personas que evidentemente no saben de lo que están hablando porque no tienen el conocimiento o no tienen la experiencia o les falta a ambos, pero que a pesar de esto, debaten contigo o incluso pelean contigo con una gran pasión y con una gran convicción. Esto ocurre muchísimo en bolsa y creo que últimamente lo estamos viendo, por ejemplo, con lo que ocurrió con las acciones de GameStop a finales de enero y principios de febrero del año 2021. Allí estaba ocurriendo un fenómeno que todos los que tenemos alguna experiencia en los mercados financieros ya hemos visto antes y es este fenómeno técnico o esta circunstancia técnica denominada short squeeze. Por este fenómeno técnico, por esta circunstancia técnica, el precio de las acciones de GameStop GameStop subió en muy poco tiempo, en 15 días o en semana y media, desde los 20 dólares a los que cotizaba a principios de enero hasta los casi 500 dólares, un nivel que creo que alcanzó o que logró más o menos a mitad de febrero. Muchísimas personas, pero especialmente por su manera de hablar y de expresarse y de plantear sus argumentos, entendía que eran principiantes, que eran inversionistas novatos, además de muy jóvenes. Muchísimas personas estaban abogando porque estas acciones de GameStop irían hasta los mil dólares. Recuerdo que en las redes sociales yo lo que les decía era lo siguiente, mira, lo primero es que fundamentalmente hablando no existe ningún dato, los datos matan relato, no existe ningún dato que apoye una hipótesis según la cual esta compañía GameStop ahora mismo desde el punto de vista fundamental valga 500 dólares, 300 dólares, 700 dólares, 200 dólares o mil dólares. La razón principal por la que está subiendo no son fundamentales, sino que es una circunstancia técnica única y momentánea o temporal y es el short squeezy, que lo que implica es que muchos operadores se han puesto cortos sobre ese valor y cuando el precio comienza a subir, pues ellos por el tema del stop loss y el margin call tienen que cerrar ese corto. La única forma de cerrar un corto, un corto es vender algo que no tienes para beneficiarte de un movimiento bajista, entonces vendes primero para comprar después, por lo tanto la única forma de cerrar un corto es comprando. Claro, si el precio de las acciones ya va subiendo y tú tienes que cerrar el corto comprando, evidentemente, pues tú mismo empujarás más este valor hacia arriba. En el caso de GameStop teníamos la connotación principal de que había muchas más acciones involucradas en operaciones cortas de la cantidad de acciones totales que circulaban en los mercados. La mayoría de las personas no entendían esto y abogaban por otras circunstancias, como que el pueblo unido jamás será vencido, o abajo Wall Street, o es la primera vez que los pequeños inversionistas les ganamos a las ballenas o a los tiburones. Un montón de historias que no tienen nada que ver con la toma de decisiones de riesgo. Yo lo que entendí era que la mayoría de estas personas no sabían de lo que hablaban, que eran muy nuevas en esto. Involucraban un gran componente emocional. Si quieren ver estos videos sobre GameStop, los invito a visitar nuestro canal de inversiones y de trading llamado Invertir Aprendiendo. Aquí debajo te dejo un link. Ese canal es espectacular. Allí entregamos muchísimo valor. Aquí un link y te suscribes a él y nos apoyas. El hecho es que esta situación de personas que, a pesar de no saber algo, parecen desconocer que no lo saben, esto reúne ciertas características que podemos denominar como las etapas del conocimiento. Y por favor, prestar atención. Existe una primera etapa del conocimiento, una primera, que se conoce como eres inconscientemente incompetente. O lo que es lo mismo, no sabes que no sabes. Esta circunstancia creo que es la más peligrosa, porque es el de la ignorancia pura y dura. Tú no sabes, pero es que además no sabes que no sabes. Es como si no podemos volar físicamente, pero es que además no sabemos que no podemos volar y por lo tanto lo intentamos y nos tiramos de un piso del nivel 20 de un edificio. Eres inconscientemente incompetente. Allí incluiría a estas personas que acabo de escribir con las acciones de GameStop, pero que te las encuentras en muchas circunstancias y en múltiples profesiones. La segunda etapa del conocimiento es que eres conscientemente incompetente. Es decir, en esta etapa tú ya sabes que no sabes. Yo creo que aquí es cuando la mente hace clic. Por ejemplo, yo lo podría describir como el momento cuando tenía 22 años y leí el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Hasta ese momento yo era un incompetente en términos de educación financiera, en términos de finanzas personales. Y fue a partir de allí que empecé a tener esa conciencia sobre mi incompetencia. Claro, cuando tú te das cuenta todo lo que te hace falta por aprender, pues si eres listo te pondrás las pilas y empiezas a aprender o empiezas a entrenarte o empiezas a buscar cursos o seminarios o cómo llenar ese vacío en términos de conocimiento. Creo que cuando eres conscientemente incompetente, allí es cuando tu vida cambia si es que te pones en marcha. La tercera fase o la tercera etapa del conocimiento es la que se denomina como eres conscientemente competente. Es decir, sabes que sabes. Tú sabes, eres consciente que sabes y por lo tanto tú estás en total posibilidad o disponibilidad de defender tu punto de vista. Sabes que sabes. Yo podría decir que estoy en una etapa de mi vida en la que yo sé que sé, pero sobre todo porque los resultados a nivel profesional, económico, personal, me respaldan. Entonces, para llegar a un determinado resultado, tú tienes que recorrer un camino, tienes que vivir un proceso y al final tú entiendes cómo se hacen las cosas y tú ya sabes que sabes porque lo hiciste. El hecho es que creo que las dos etapas más importantes o más peligrosas para el desarrollo profesional, personal y financiero es la primera. Eres inconscientemente incompetente. No sabes que no sabes. A este estado del conocimiento se le podría denominar como el efecto Dunning-Kruger. A continuación lo voy a explicar. Esto es muy interesante. Por favor, quédate hasta el final. Y la cuarta fase del conocimiento que es eres inconscientemente competente. No sabes que sabes. A esto se le denomina como el síndrome del impostor. Entonces, vamos a explicar qué es el efecto de Dunning-Kruger. En psicología social, el efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo en virtud del cual los individuos incompetentes tienden a sobreestimar su habilidad. En cambio, los individuos que son altamente competentes tienden a subestimar, subestimar, subvalorar su habilidad, su conocimiento o su experiencia en relación con la de otros. Aquí es donde entraría el síndrome del impostor. Esto está relacionado con el sesgo cognitivo de la superioridad ilusoria. No sé que no sé. No sabes que no sabes. Superioridad ilusoria. Este efecto se debe a la incapacidad que tienen algunos individuos incompetentes o ignorantes o faltos de experiencia para reconocer su propia ineptitud. Esto está científicamente probado. De hecho, esto lo demostraron los psicólogos sociales David Dunning y Justin Kruger en el año de 1999. Y de hecho, estos estudios les hizo merecedores a ganar el premio Nobel de Psicología en el año 2000. En las propias palabras de estos científicos, este sesgo resulta de una ilusión interna en personas incompetentes y de una percepción externa errónea en personas competentes. El hecho es que las personas que son inconscientemente incompetentes son aquellas que tú las escuchas opinando acerca de todo. Yo lo pondría de la siguiente manera. Es como si yo me subiera a un avión, viera la cabina con el piloto y el copiloto y a continuación me pongo a discutir con ellos sobre aviones y yo no sé nada de aviones. Ocurrirían dos cosas. Primero, podría ser que yo soy un inconscientemente incompetente. No sé qué no sé. Pero como me falta un poco de humildad, me pongo a discutir con ellos que tienen miles de horas de vuelo. Y por el contrario, los pilotos, el piloto y el copiloto, inmediatamente con dos cosas que yo les dije, saben que yo no sé qué es lo que a mí me ocurre en bolsa con un montón de personas. Solamente con que digan dos cositas y yo entiendo que no sabe de lo que habla y que sencillamente está hablando por hablar o discutiendo. Estimados, yo sé que este video está muy interesante, pero quiero aprovechar la oportunidad para invitarte a realizar nuestro taller de finanzas personales. El dinero es un juego y la realidad es que es muy difícil ganar un juego cuando no conoces las reglas del dinero. Y en ese sentido, las finanzas personales son cruciales en todos los aspectos de nuestra vida. Si es que el dinero lo tenemos que utilizar para pagar nuestras facturas, para pagar nuestras vacaciones o nosotros trabajamos por dinero o emprendemos y ganamos dinero. Si en tus bolsillos hay dinero, si en tu banco hay dinero, si ganas dinero, si tienes que mover dinero, entonces es claro que probablemente nuestro taller de finanzas personales sea de gran valor para ti. Aquí debajo dejo un link con los detalles y si tiene sentido, te inscribes y nos vemos dentro. El mundo está lleno de inconscientes e incompetentes. El problema es que muchos de ellos tienen la cualidad de hablar muy florido o tienen la habilidad social de la influencia, por lo tanto, te influyen hablando de algo sobre lo cual no saben. Tienen la habilidad de la comunicación, pero no saben y por lo tanto son peligrosos porque inducen a otros al error, sobre todo a otros que no saben tampoco que son incompetentes acerca de ese tema. Esto es el efecto Dunning-Kruger, pero creo que se explica mejor viendo el siguiente gráfico. Observemos que al principio de la gráfica somos como sobre cualquier tema. Somos como unos burros, no sabemos nada. Es normal. Al principio no sabemos nada, pero algunas personas con leerse dos párrafos o con ver dos memes en Facebook o con leer un editorial escrito por un periodista, prácticamente se creen Albert Einstein y creen que lo saben todo. Yo llevo en bolsa desde el año 2004, es el año 2021 y creo que me falta un montón por aprender. Estoy en continuo aprendizaje, pero me encuentro con personas con demasiada frecuencia que llevan tres meses en esto y ya lo creen saber todo, por lo tanto, son inconscientemente incompetentes y se arriesgan a pesar de no tener ni el conocimiento ni la experiencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que a medida que va pasando el tiempo y la realidad los pone en su lugar, ellos se dan cuenta que esto es un poco más complejo. Cualquier cosa, no solamente la bolsa o el emprendimiento, lo que sea, es un poco más complejo de lo que ellos creían, pero por su propia inconsciencia y por su propia incompetencia, se arriesgan demasiado e incluso llegan a perderlo todo. Por lo tanto, esta experiencia viene acompañada de muchísima sangre y ellos llegan a creer que incluso nunca llegarán a aprenderlo realmente. Al final, el conocimiento, si ellos logran unir esta experiencia con conocimiento, empezarán a transitar una curva ascendente a través de la cual empezarán a comprender realmente cómo funciona eso, en lo que al principio eran unos incompetentes inconscientes, pero que ahora ya comienzan a comprenderlo y esto les permite, esto es muy importante, les permite hacer preguntas inteligentes acerca de ello que todavía están aprendiendo. Y eso es todavía más importante, les permite evitar los peores riesgos. Cuando nosotros ignoramos algo, evidentemente asumimos riesgos que desconocemos, tenemos muchísimos puntos ciegos, pero a medida que adquirimos conocimiento y lo acompañamos con experiencia, nuestro campo visual, que es nuestro campo de pensamiento, se va ampliando y por lo tanto sabemos valorar y calcular los riesgos lo suficientemente bien. Y evidentemente esto aumenta nuestras posibilidades de tener éxito en cualquier área del conocimiento. Entonces, esto es el efecto Dunning-Kruger. Pero está la otra parte y es el síndrome del impostor, que lo voy a explicar con detalle. Este fenómeno que es denominado fenómeno del impostor, es un fenómeno psicológico en el que la gente se siente incapaz de internalizar sus propios logros o su propia experiencia y sufre un miedo persistente de ser descubierto como un fraude. Tienes el conocimiento, tienes la experiencia, incluso tienes los resultados, pero tienes miedo de que sientes que no te lo mereces o de que en algún momento esos resultados tú crees que fueron producto del azar y no de tu disciplina o de tu estudio. Y como sientes que ese resultado, que ese éxito es producto del azar, temes de manera inconsciente que en algún momento se te descubra como un fraude. Yo recuerdo cuando yo comencé a tener éxito en bolsa, yo en algún punto yo comencé a ganar 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares al mes. Yo recuerdo que en aquel momento yo todavía tomaba el transporte público, iba en autobús y yo pensaba, yo gano en un mes lo que mi madre ganaba en 3, 4 o en 5 años. Estimados, antes de continuar, te invito a que nos sigas en nuestra cuenta de Instagram, arroba Experium Markets. Esta cuenta de Instagram es fantástica y allí compartimos muchísimo valor, muchísima educación financiera y muchísimos consejos de emprendimiento. Aquí debajo un link, te inscribes y nos sigues en Instagram. Y entonces a mí eso me afectaba porque, no sé, me sentía mal, sentía que era injusto y esa sensación de injusticia, esto creo que es una característica de muchas personas que vienen desde abajo y comienzan a lograr un cierto resultado económico. Venir de familias pobres te hace sentir que el éxito es injusto, porque por qué tú y los demás no, o por qué tú sí y tus hermanos no, o por qué tus padres no lo lograron, por qué tú sí. Entonces te planteas una serie de cuestiones éticas o morales que no vienen al caso pero que te acompañan y tú te sientes mal, te sientes que es injusto y te sientes apenado y te sientes sucio por estar ganando tanto dinero a pesar de tener personas a tu alrededor que siguen siendo muy pobres. Yo recuerdo que este era mi pensamiento cuando yo vivía en el autobús, yo gano más dinero que toda esta gente junta y el autobús iba llenísimo, era la hora punta de la mañana para ir a trabajar, era el síndrome del impostor porque en el fondo uno a veces lo que piensa, he tenido suerte, he tenido suerte, mi familia no ha tenido suerte o mis amigos de la infancia no han tenido suerte y claro, como es suerte, como no es mérito, eso es lo que uno cree, entonces en algún momento seré descubierto como un fraude, como alguien que no se lo merece o que no sabe todo lo que dice saber, etc. Observen estas dos fases del conocimiento que creo que son las que más pueden impedir que nosotros prosperemos. Si nosotros sufrimos del síndrome del impostor, entonces no vamos a tener la suficiente convicción para ir por nuestras metas, para ir hasta el siguiente nivel, para ir y subir el siguiente escalón, para defender nuestras posiciones con convicción, con fuerza, con pasión, que es por ejemplo, yo sí que tengo una gran convicción ahora mismo y yo me encuentro con personas que sufren el efecto Dunning-Kruger y yo les escucho hablar y yo digo, este no tiene ni idea de lo que habla e incluso la conversación, cuando avanzo en la conversación me doy cuenta que es una persona que gana el salario mínimo y yo digo, pero por Dios, yo me gano en un día lo que esta persona se gana en cuatro años o sea, y suena odioso decirlo, pero ¿qué me vas a decir tú del dinero? ¿qué me vas a explicar? ¿por qué mejor no tienes un poquito de humildad? comienzas a ser consciente de todo lo que te falta por aprender eres consciente también, tienes que serlo, de que no tienes los resultados y por lo tanto deberías escuchar más de lo que hablas por algo tenemos dos orejas y esto funciona muy bien al principio cuando estamos comenzando, en lugar de hablar, en lugar de intentar imponer tu opinión acerca de algo que no sabes y sobre lo que además no tienes los resultados en lugar de hablar tanto, escucha y aprende sobre todo de las personas que tienen el fruto en el árbol claro, estas personas que son incompetentes, inconscientes ellos mismos se están haciendo la zancadilla porque son sus propias opiniones lo que los tiene viviendo como viven y esto es grave si tú no lo entiendes y si no creas esta conciencia pero también para las personas que ya tienen conocimiento, tienen experiencia o incluso tienen los resultados pero que sufren del síndrome del impostor y por lo tanto no son capaces de ir por la vida con la frente en alto defender sus convicciones y hacer ver su punto de vista que es en la mayoría de las circunstancias el punto de vista válido porque tienen el fruto en el árbol pero les falta esta actitud y esta personalidad porque sufren del síndrome del impostor espero que este video haya sido de valor para ustedes si es así, déjanos un pulgar arriba déjanos en los comentarios si sufres del síndrome del impostor o si ahora entiendes que sufres del síndrome de Dunning-Kroger será para ti un gran avance en términos de humildad y será un gran comienzo porque irás a la segunda fase que es eres consciente de que no sabes eres conscientemente incompetente y por favor, si no te has suscrito al canal considera suscribirte recuerda, recuerda realizar, tomar los 365 audios de nuestros audios de mentalidad, riqueza y abundancia durante un año completo recibirás un mensaje que tiene el objetivo de llevarte por el camino de la abundancia de la mentalidad emprendedora y de reafirmar conceptos de tu educación financiera o para tu educación financiera aquí debajo te dejo los detalles te inscribes y nos vemos dentro nos vemos en el próximo video hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!